Como parte de las acciones que enmarcan el programa de salud para todos los veracruzanos, promovido e impulsado por el Ejecutivo Estatal Javier Duarte de Ochoa, el Instituto Veracruzano para la Formación e Investigación en Salud, IBEFIS, oficializó esta mañana que ya se ha capacitado y actualizado a un 80% del personal médico que elabora para la Secretaría de Salud en el Estado. Entrevistada previo al Congreso de Bioética, Luz y Humanismo para las Ciencias de la Vida y la Salud, la directora del IBEFIS, Paola Galindo Mimendi, informó que se ha trabajado fuertemente en la profesionalización de los galenos de los 32 municipios, con el objetivo de elevar su desempeño en la atención que se brinda a la ciudadanía en cada uno de los hospitales y centros de salud de la región. Se ha hecho un gran esfuerzo por traer a los médicos, capacitarlos y al igual a las enfermeras. ¿Por qué el médico y la enfermera? Porque es el eje del sistema de salud, no tan solo en México, no tan solo en Veracruz, a nivel nacional, el eje de la enfermería, junto con todos los profesionales de salud, pero el eje es el médico y la enfermera. Entonces, ese es uno de los grandes logros. Han implementado una serie de proyectos, de programas, de diplomados, a través de la Secretaría de Salud, en coordinación con universidades y principalmente con la Universidad Veracruzana. Entonces, este proyecto es el proyecto más ambicioso en materia de educación, e educación exclusivamente para profesionales de la salud. Este programa existe en 39 acciones, ya se está aumentando a 1 a 40, y dentro de estas nuevas acciones, que el fin es favorecer la salud de los veracruzanos, está la creación del Instituto para la Formación y la Investigación en el Recurso Humano en Salud. ¿Cuál es el fin? Principalmente es favorecer a todo el recurso humano que se está formando, el que ya existe, y favorecer la investigación que tiene que ver con salud. ¿De qué hablamos? En el Estado de Veracruz, como ustedes saben, se forman médicos, se forman especialistas, y a través de institutos, fortalecer a través de estas políticas, la calidad de la formación del recurso humano en salud, y obviamente ampliarla, que es necesario. Y de otra perspectiva es favorecer la capacitación del recurso humano ya formado, del profesional de la salud, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, nutriólogos, químicos, que seguramente muchos de nosotros conocemos, favorecerlos con un programa maestro de capacitación. ¡Gracias!